Leonardo Silva Revisorio 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 Bienvenidos, buen día, bienvenidos. Mira qué le cuento hoy. En 1982, un domingo 17 de octubre a las 13 horas y 15 minutos, en Bologna, en Italia, en el Royal Hotel Carton de Vía Montebello, se presentó un señor que se llama Cetrullo Carlo, presidente de la delegación bolognese de la Academia Italiana de la Cocina, para decretar y escribir una receta de lo clásico ragú bolognese, cuya fama, además de ser universal, es secular. Para perderse en la historia, por entrar sin autorización en la leyenda. Y entonces le dio el ingrediente. Hablamos de... ¿Quieres tú saber cocinar? ¿Quieres tú saber del sabor? ¿Quieres marinar con pasión cada plato y cada vino? La gastronomía será una cosa fácil para ti. Aprendiendo tú con amor el saber del sabor. Me llamaron. Es verdad. Me llamaron para ir a cantar en San Remo y yo le dije, no, yo estoy en CDN a las 11 de la mañana, no puedo estar ahí a las 9 de la noche para cantar con ustedes. Ni se habla de eso. El saber del sabor. Buen día, bienvenido. Buen día. Hablamos de los ingredientes del ragú, María, porque la oferta no está lista. Y de otro lado, tengo que ser honestos, señores, la oferta de hoy me parece una toma por el pelo, pero... ¿Por qué le parece una toma por el pelo? Porque son dos supermercados, dos. Señor Castro, no, pero hoy es jueves. Cójalo teiquiris, cójalo su avena, como decimos aquí. Tranquilation total. Mañana, digo, el próximo de un lunes puede ser que las ofertas vengan un poquito más explosivas. Lo creo, porque están todos esperando que pase. Entonces... Mira, mira, dice que está lista la oferta. ¿Todavía no estamos? ¿Cómo estamos? Ok, chequera, entonces vamos. Escuchen la oferta y verán que no le hablaba mentira yo. Ahí vamos. Buenos días a todos. Es un jueves un poquito vacío de ofertas. Parece que todos los supermercados están durmiendo. El Cadena vende a 20 pesos la libra los tomates bugalú, a 25 la papa celeta y a 30 pesos los brócolis. El supermercado Olé tendrá hoy varias ofertas. Son muy buenas. Mango a 13 pesos, aguacate a 28 pesos, a hemorrón a 35 la libra naturalmente y lechosa a 10 pesos la libra. Y bueno, para encontrar los productos frescos del campo pueden ir a Mercadón. Ahí hay precios siempre en oferta. Limpieza al máximo nivel y elección dentro de cientos de puntos de venta. Todos los otros supermercados, señores, pensando que hoy es el 23 de agosto y todavía tenemos que cobrar, no te dicen ni pío. Porque no le importa nada hoy. Nada que decir. Esperaremos el día 25 para sentir nuevos aires de oferta. Por ahora, ¡Feliz jueves! Señores, ya. Ok, mire, como hicimos la introducción del programa. ¿Tú quieres leer los ingredientes de la receta original? No, de la receta original, no. Yo prefiero que lo diga usted, señor gastrónomo, porque ya lo que la chef del mandí lo vas a preparar es una versión de lo que se está trabajando ahora con lo que es la salsa a la boloñesa. Bien, mira, ahora. Entonces, esos eran los, son los verdaderos, o sea, los ingredientes originarios. Son los depositados, María, no son los verdaderos. Lo verdadero es lo que tú haces, que la señora hace, lo que hacemos. Bueno, sí, sí, lo que depositaron, vamos a decir. Son los depositados. Está, falda de res, 300 gramos, que son tres cuartas de libra, una cuarta de tocino, un poquito de zanahoria, un poquito de costa de apio, cebolla, cucharada de salsa de cucharada, de salsa de tomate, solo cinco, y después un poquito de vino. Aquí dice blanco, pero se puede hacer con tinto, mejor. Y después una cuchara de madera y un cuchillo para cortar la carne. Yo diría, señor gastrónomo, que se decía blanco, porque ahora generalmente cuando tú trabajabas o cuando tú ibas a degustar de cualquier menú, se entendía que si era carne, si era cosa roja, tomates, tenía que ir obligatoriamente maridado con un vino tinto, como el pescado con vino blanco. Ya yo creo que se puede maridar hasta un pescado con un vino tinto, dependiendo creo del grado de alcohol o del tiempo que tenga lo que es el vino, entiendo. Entonces, mire, ya el señor gastrónomo le explicó lo que era, lo que se había depositado con esta salsa a la boloñesa. Yo voy a hacer una variante, si me disculpan un momentito, que yo tengo acá, lo que pasa es que lo tenía en la nevera. Voy a utilizar, generalmente la receta que nuestro gastrónomo dijo no lleva la carne de cerdo, pero yo ahora… Lleva el tocino. El tocino, exactamente. Lleva la tocineta, que también es una variante de lo que es la carne de cerdo. Pero los ingredientes para la boloñesa que yo voy a hacer hoy, voy a utilizar media carne, perdón, media libra de carne de res, media de cerdo, 50 y 50. Voy a utilizar zanahoria, voy a utilizar cebolla roja, voy a utilizar diente de ajo, apio y el peperón chino. Y aparte de eso voy a ponerle lo que es la salsa de tomate. Al final de la elaboración, como en la promoción que estuvieron viendo, lo que era, cuál era el desempeño de la naranja o de la cáscara de naranja. Dentro de esta boloñesa. Y una de las cosas, no lo voy a hacer ni con la crema de leche, ni con nada de eso que se hacía anteriormente. Muy importante, tengo entendido, señor gastrónomo, que esta salsa se hace solamente con tagliatelle. No solo se puede hacer… En aquel tiempo se hacía solamente con eso. Sí, se presentaba la tagliatelle. Exactamente, ya la boloñesa, tú puedes hacer lo que es la lasaña que tú puedes utilizar para hacer la boloñesa, lo puedes hacer con pene. Lo puedes hacer también, como hacemos aquí, lo que es un pastelón de papa, un pastelón de plátano. Podemos hacerlo con la boloñesa. Pero en este lado, allá, estos son los ingredientes para esta preparación. Es un proceso un poquito largo porque lleva más o menos una hora y media de cocción mínimo para que salga como debe salir la verdadera boloñesa. Entonces, de este lado aquí, lo que voy a hacer es hacer los tagliatelle o fettuccine. Si podemos observar, lo que tengo son una libra de harina por cada cuarto de harina. Hacemos una cosa, espérate, yo quiero que se vean. Entonces, si tú me permites, María. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. La ponemos aquí porque tiene que ver. Exactamente. Por cada cuarto de harina le voy a poner un huevo, ¿ok? Entonces, muy importante, cuando usted vaya a colocar el huevo dentro de lo que es la harina, hágalo individualmente porque muchísimas veces, y hace poco me sucedió, que me salió dañado un huevo. Entonces, si lo vas a hacer directamente, lo que podemos hacer es dañar la preparación. Entonces, voy a mezclar, ya como había dicho, son una libra de harina, cuatro huevos, un poquito de aceite de oliva y una pizca de sal. Ya lo pusiste. Ah, ya lo puse, señor gastrónomo. Entonces, lo que voy es ir a mezclar. Señores, yo siempre he dicho que en mi cocina no trabajo con guante. Ahora bien, hay preparaciones que sí requieren de trabajar con guante, como en este caso, cuando usted va a amasar la harina, por el factor de que no se ensucia la mano. Ya cuando usted va a hacer lo que es abolearlo. Ah, no por el factor de que no se ensucia la harina, que no se ensucia la mano. Que no se ensucia la mano. Ok, bien. Entonces, ya cuando usted va a abolear la harina para que esté toda compactada, puede entonces trabajar, igualmente trabajar los fetuchines en la mano sin el guante. Bien. Todavía no hemos explicado, María. Y es porque usted está esperando que me gastara un momento de usted. Explique. Lo que yo tengo en la mano es el último truco que me enseñaron a mí, y no es que a todo el mundo le gusta, por ejemplo, a Chiro no le gusta eso, pero es un truco que me enseñaron, ¿por qué? Porque un tiempo, un tiempo atrás, la carne tenía un olor que no era maravilloso, soy honesto. Podía pasar... La grasa. La grasa, el cerdo, ahora ya cambió, pero antes no era. Una rebanada, no una rebanada, un pedazito de la cáscara de naranja, sin el blanco, solo la parte amarilla o mamey, hace en manera, al último, pero solo a los últimos cinco minutos, lo pone adentro y hace en manera de poner la preparación que no tenga ningún olor malo. No entiendo exactamente, usted ve generalmente cuando aquí sirven un pollo, un chicharrón de pollo, digo un chicharrón de cerdo, igualmente una carne grasosa, le ponen el limoncito al lado, me imagino que por eso, por matar lo que parte... Exacto, sirve para disfrazarlo, pero en este caso te da también un sabor muy bueno. Muy importante, perdón, señor gastrónomo, la harina, cuando usted hace ya que amasa bien la preparación, o sea, la harina, tiene que dejarlo reposar por media hora. En este caso, por eso que yo lo estoy haciendo ahora el inicio, para darnos tiempo y tener lo que es el fettuccine que vamos a elaborar esta receta, ¿bien? Sí, qué bien. Mira, este trabajo es un trabajo muy lindo que yo aconsejo a todas las mujeres de la casa. A mí me fascina lo que es trabajar con la harina y la pasta fresca. Y le puedo decir también otra cosa, que cuando una mujer de casa hace ese trabajo, físicamente está muy bien, no le hace daño. Gracias. Entonces, otra cosa que tengo que decir, mañana va al aire el programa, sígueme, el programa del agua. Entonces, nosotros tuvimos aquí la gente de Simpex que presentó el agua y presentamos esta botella que ustedes ven aquí, esta botella. Diciendo que es una botella biodegradable. Ustedes saben que me gusta decir que menos ensuciamos el planeta, más tenemos posibilidad de vivir. Y mira que encontré hoy. En el carro de María estaba esa botella que tiene tres meses, 90 días, y sufrió el calor de un carro que se queda parado mucho tiempo y al sol. Miren la diferencia de esas dos botellas. Mírenla bien. Miren abajo cómo está. Si se puede ver, miren abajo. Esta parte se está ya inflando. Esa botella, esta que está aquí, esta botella que está aquí, ya se está desintegrando. Ustedes lo ven que esta torcida no es la misma que esta. No, absolutamente. Entonces, para hacerle ver que lo que estábamos diciendo, que diríamos mañana también, es que la botella verde de Agua Santana es una botella que es amiga de la cosa, de la ecología. De la ecología. De la ecología. ¿Quiere que yo la beba? ¿Me la bebo? No me la bebo. Ahora, yo, eh, tenemos foto. El mío micrófono no funciona. El mío micrófono no funciona. Volvemos ahora. Ahora volvemos. Me sacaron del aire porque mi micrófono se desconectó con el impianto a gas que tenemos atrás. Piense qué cosa. Pero la trivia yo tengo que hacerla. ¿Dónde se originó la uva? Señores, ¿ustedes saben o piensan que saben de saber dónde se originó la uva? ¿Era en Asia Central? ¿Era en el Mediterráneo? ¿O eran en los dos sitios? Yo lo digo ahora. Aquí está Héctor que me hace una sonrisa mefistopélica como a decir, yo lo sé. Claro que lo sabe. Pero la mayoría de la uva cultivada proviene de la especie vitis vinífera, natural de la Europa Mediterránea y Asia Central de los dos sitios. O sea, de aquí que de allá. La primera uva, el primer vino se encontró hace 7000 años en lo que es hoy Irán. Así mismo es. Ahí se encontró. Bien, hablamos un momento del vino porque tenemos que preparar el sofrito y entonces hablamos de este vino que va a acompañar este ragú boloñesa. Bueno, ¿qué te digo de este vino? Estamos hablando de un vino español. En este caso hablamos de Bodega Veronia, la variedad de uva más conocida para toda España que es Tempranillo. Esto es una mezcla de Tempranillo, Graciano y Mazuelo. Graciano. Graciano. Uva Graciano. Uva Graciano. Tres uvas en un solo vino. ¿Qué se busca? Bueno, complementar sabores, complementar características, aromas. Precisamente en este caso lo que tú tienes es un vino con muchas características de fruta, con mucha aromaticidad y también tiene un producto que tiene una buena acidez que puede ir de la mano perfectamente con esta pasta que vamos a hacer, con esta salsa que vamos a hacer. Es un vino que tiene cuántos grados? Trece punto cinco grados. Trece punto cinco grados. Entonces, un vino que dice, yo estoy aquí. Estoy aquí y necesito comida. Y necesito comida porque si está en la ayuna se pone a cantar muchas canciones que puede ser que ni se recuerde. Llega la alegría. ¿Un costo? Hablamos de ochocientos pesos por botella. Ochocientos. Solo por eso, si usted dice, yo soy del saber del sabor, llaman directamente Seguridad y la bota. Seguro. Usted no se preocupe. Ochocientos pesos en cava alta que está en la... Maxerico Ureña es quien agustinará. Es que bueno, yo la canta de verdad. Entonces, señores, vamos a ver cómo se hace estos fichos, primero. Vamos a decir esta variante de lo que es la... Vamos con... El ragú, la salsa a la boloñesa. Bien, la salsa boloñesa, perdón, boloñesa, ¿es originaria de Bologna? No, sí, no, sí, no. Bueno, es el plato emblemático, creo, de Bologna. Bologna en Italia es la ciudad más grasa, más gorda, donde más se come con gusto. Tortellini, la pasta rellena, todo es de allá. Allá la gente le gusta comer tanto y bien. Entonces, ahí que nació esta boloñesa, que es del 1600. Ten cuidado, porque en el 1600 se empezó a hacer propio en Bologna esta pasta, perdón, esta salsa, este ragú, porque eran solo los ricos que podían permitirse la carne de poner ahí, los pobres, no. Y yo me recuerdo que una persona me dijo una vez, oh, casi seguro que en la antigua Roma se podía hacer el ragú. Oh, mentira, en el antiguo Roma no existían los tomates. Entonces, sin los tomates, es claro que no se podía hacer la salsa ragú, que llegó en el 1600. Tengo entendido que es, vamos a decir, el segundo plato de salsa de toda la Italia. Eso es sí, es el segundo en absoluto. Ok, entonces, mire, lo que yo puse aquí con un poquito de aceite de oliva, puse a pochar lo que son las cebollas con el ajo. Ya tanto, no tengo que decirle que primero tiene que poner lo que es la cebolla y después el ajo para que no se le queme. Otra cosa muy importante, señor gastrónomo, es que cuando te vayas a poner lo que es el peperonchino o cualquier tipo de picante, es bueno ponerlo con el sofrito, porque así, vamos a decir, se redondea más lo que es el picor. Si usted no lo quiere, yo estoy utilizando lo que son dos ajícitos peperonchino para esa preparación. Si usted no lo quiere muy picante, puede retirar la semilla, ya que la mayor concentración de picor lo tiene la semilla y solamente le puede poner lo que es la parte de la piel. Bien, como podemos observar, si hacemos ver aquí, estos son los peperonchinos secos, que son, creo que ya lo tenemos aquí, que se cultivan aquí bien. Entonces, era lo que yo le estaba explicando, si no lo quiere muy picante, le puede poner eso. Entonces, esos son los primeros ingredientes que yo voy a poner para hacer el sofrito. Ya después, cuando tuve que comience a pochar y a coger un colorcito, nuestra cebolla con el ajo, entonces, lo que vamos a hacer es incorporar lo que es la zanahoria y el apio y después vamos haciendo ver el proceso de cómo, ya cuando esté bien doradito, cómo insertar la carne a esta preparación. Recuerden que las dos capsaicinas que ella puso, se llama capsaicinas en yergo gastronómico, que ella puso adentro, sirven para poner bastante picante. Créame, usted en su casa, solo uno, sabe que se encuentra lo diablito en el supermercado, se encuentra alguna vez, el diablito, si usted lo pone a hacer carne en la cocina en un sitio que sea... Sí, es verdad. Carne. No, es que yo estoy por decirle algo hace rato, señor gastrónomo. Siga, sigue explicando, sigue explicándole a doña Rosa. Es un dato importante más. No, venga, lo que le vas a decir, lo que le vas a decir, señor gastrónomo es, usted no debería de pagarme para estar frente a una chef del mandil tan divertida, con tanto swing. No, hoy no le den vino a ella. Algo importante para eso es que vimos que la chef del mandil utilizó los dos ajíes, pero lo utilizó con toda la semilla. Si tú quieres que no pique tanto, pues tú sacas la semilla. No, 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 la semilla exactamente. Tiene que saber que, primero que todo, tenemos que decir que el picor, el picante, el capisco, no hace daño. Aclarámoslo eso. Claro. Porque si fuera así, está un concurso que hacen propio en Italia en un sitio que se llama, no me recuerdo ni cómo. No, y se hubiese muerto los mexicanos. Ah, Diamante se llama. Es un puebrecito chiquito que cada año hacen la feria del picante. ¿Por qué? El picante de aquí. Noten bien. El ají picante no nació en ningún otro lado del mundo que no en América. En Italia, en Europa, en el Mediterráneo existía algo, pero la pimienta negra no era el capisco. Cuando llegó, que Colón llegó aquí y se llenó los barcos para volver con toda esa cosa picante, entró y miren, no duró ni tres meses. La gente empezó a comérselo a la grande. Y ya que es un producto que usted lo tira ahí y ya le sube la marca, ustedes se pueden imaginar que después de 40 años ya todo el mundo tenía el picante que le gustaba. Entonces, y tiene muchas propiedades buenas, no tiene prácticamente ninguna mala. Ahora, claro, le estaba diciendo, en Diamante, hacen un concurso a quien que come más picante. Ustedes se pueden imaginar ahí gente que come picante, no diablito, o el cubanito que se lo pone en la boca así y tiene solo la posibilidad de tomar agua, porque el gusto del picante se saca con la leche, con cosas grasas. O sea, esto con la leche se saca, señor grasas, pero si usted se lo toma sin romperlo, porque yo conozco personas y conozco un amigo que él se lo tomaba, él tenía el problema este de la hemorroide, que dicen que es bueno para la hemorroide, pero él se lo tomaba entero, entonces no sentía el picor. Sentía un calor en el estómago, se siente el calor en el estómago, lo siento un poquito, pero no es molestoso, créame. Y el picor no es molestoso, tienes solo que acostumbrarte un momento. Hay que acostumbrarte, es una cosa lógica. Pero hablamos un momento del cerdo que está ahí adentro, doctora. Una pregunta, que de una vez me sale, de que hablamos de cerdo. No, la pregunta la hago yo a usted, me tiene que explicar, porque la doctora toma agua, pero me tiene que explicar usted a mí, por qué se sirvió usted solo, sin pensar... Mira, yo voy a necesitar para esta receta... Para esta receta, ya habíamos explicado que la receta que está ya asentada, se utiliza lo que es el vino, se utilizaba, perdón, el vino blanco, en este caso yo voy a desglasar mi boloñesa con vino tinto. Bien, pero entonces, espérese, ese es para la boloñesa, señor, ya casi hoy es viernes, entonces vamos, vamos. No es viernes, hoy es viernes. Casi, dije que casi es viernes, casi es viernes, bien. No exagere, por favor. Bien, entonces, doctora... ¿Me ayudas a servirte? Sí, lo hago yo. Lo hago yo porque creo que la cosa mejor es servirte a ti también para que... Compensas. ...la gente no piense que yo soy egoísta, que no lo soy. ¿La carne de cerdo es considerada blanca o carne roja? Pues mire, es una pregunta de mucha discusión. Mucha, exacto, de mucha discusión. Porque unas fuentes dicen que es carne blanca, otras fuentes dicen que es carne roja. Me imagino que es roja cuando es chuleta, ¿no? No, es que en realidad tiene razón la doctora, porque es igualita. Exacto, entonces, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, que voy a tomar una... Voy a mencionar una fuente conocida, dice que se considera carne blanca. Sin embargo, sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre carne roja y carne blanca? Resulta que la proteína del animal está compuesta por la mioglobina, que tiene dentro hemoglobina, y tiene hierro, y transporta el oxígeno. Entonces, donde más, a ver, cantidad de movimiento tenga el animal, ahí vamos a tener mayor cantidad de mioglobina, y por ende la carne va a ser más roja. Por ejemplo, en el cerdo, las patas, como él tiene mayor movilidad en las patas, pues ahí vamos a tener la carne más roja. Ahora bien, en el lomo, que ahí no hay prácticamente ningún tipo de movilidad, la carne va a tener una tendencia más blanca. Y entonces, ¿se considera blanca? Se considera blanca. Ya, en el lomo se considera blanca. Se considera blanca. Ahora, cuando usted lo compara, por ejemplo, con el chivo, que trepa, que brinca, que salta, entonces usted sabe que ahí ya es el chivo rojo. Eso es normal, pero es tan bueno el chivo. No, es efectivo. O sea, en el sentido de caricia, no, no. No, y cocinado también. Yo lo compro solo cuando... Mucha caricia, tú dices, cocinado. Eso es normal. Quiero saber una cosa. Está la costumbre que tú vas en un super, en un super, perdón, en un restaurante, en especial modo, si es un buen restaurante que tiene alguna capacitación como restaurante, tú entras, pides una botella de vino, y naturalmente, normalmente, con consejo del sommelier, el sommelier se toma su copa. ¿Es un regalo que yo estoy haciendo al sommelier? ¿Es una propina que le estoy dando? ¿O es justo eso? Esa es una pregunta, Ricky. Fíjate, sí, yo sabía que él traía algo. Fíjate que cuando hablamos de, por ejemplo, de que cuando nosotros descorchamos como sommelier una botella, lo ideal, lo correcto es que nosotros la probásemos antes que el cliente. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que de una manera u otra te devuelven la botella aún sin saber si la botella está en perfecto estado o no. Yo me cercioro como sommelier antes de poder servirle a un cliente de que lo que estoy sirviendo esté en óptimas condiciones. Ahora, aquí entra el criterio que tiene el sommelier y la seriedad que tiene. ¿A ti te pasó alguna vez de decirle, perdón, señor, esta botella no es para usted? Me pasó una vez. ¿Sí? Me pasó una vez. De hecho, con una botella de unos 600 dólares. ¡Wow! O sea que la abrimos, la servimos una gotita para probarlo. Esa es otra cosa, que lo que tú pruebas es menos de una onza. Claro. Se prueba y uno simplemente, antes de probarla con el corcho tú te puedes dar cuenta si hay algún defecto en el vino. Al olerlo te puedes dar cuenta si hay algún defecto. Y una vez que tú te das cuenta, entonces como sommelier aquí entras tú como persona. Aquí entras tu criterio. Y es donde tú decides entonces si servirlo o no al cliente. Porque no lo pierde el restaurante. O sea, hay que estar claro de eso. Y hay que hablarle claro al público. El restaurante no pierde la botella que el cliente devuelve. ¿Y por qué lo devuelve también? Porque te lo devuelve a la bodega. La bodega te retribuye eso de nuevo. O sea que no es correcto tú servir una botella que tenga algún defecto. Tú sabiéndolo más, obviamente es tomarle el pelo al cliente. Sí, también porque si no, como profesional sommelier, el papeleo que tú haces no es muy bonito. El figureo que tú haces es bastante feo. Este no sabe nada. ¿Te parece? Me parece. Me parece. Pero hay una pregunta que yo le voy a hacer a Edith. Que si ha pasado de que él lo pruebe y sabe que el vino no lo puede. Sí, ya te lo digo. Una botella de 600 dólares. Sí, sí. Bueno, 600 dólares son 30 mil pesos. Sí, no digo la marca por cariño, tú sabes. Ok. Sí, espérate un momento. La pregunta a la doctora es, ¿la carne de cerdo la consideramos una carne muy grasa, poco grasa o relativamente grasosa? Conteste. Bueno, pues le cuento. La carne de cerdo se considera que tiene un 23% de grasa en totalidad. Y va dependiendo el tipo de alimentación que tuvo el animal y la parte del cerdo que usted consuma, pues entonces va a tener un gradiente que varía, ¿verdad? Por ejemplo, la parte más magra del cerdo va a tener un 8 gramos de grasa. La parte más densa en cuanto a lípidos, pues va a tener un 30 gramos de grasa. Entonces, ahí puede variar. Obviamente, la parte más, con menos cantidad de grasa del cerdo es el lomo, que de hecho se incluye en la parte. Es la carne blanca. La chuleta sería, ¿no? Exactamente. Lo que la gente conoce como la chuleta fresca. No, no, no. El lomo es la parte de arriba. La parte de arriba sería el filete. Exactamente. El filete contra filete. Es que es más magra. Es la parte más, prácticamente sin grasa, por decirlo así. Y que de hecho se utiliza y se recomienda para personas que tengan algún problema de perfil lipídico elevado, en menús saludables. Ahí también se puede utilizar perfectamente. La carne, la carne de cerdo contiene mucho colesterol. Contiene colesterol y grasa saturada. Sin embargo, es más rica en grasa monosaturada. Esa grasa buena. De hecho, al cerdo se le llama el olivo con patas. ¿Qué puede ser el olivo con patas? El olivo con patas, o sea, como de donde se saca el aceite de oliva. Sí. Pero versión animal. Porque está ricamente concentrada la grasa monosaturada en un 48%, mientras que la saturada está en un 40%. O sea, que tiene mucho más grasa buena que la grasa con la que tenemos que tener más precaución. Si yo veo una señora que está en el supermercado, cualquier supermercado, con una bolsa como esta que tengo aquí, esta es del nacional, pero no es importante de cuál supermercado es, porque tendrían con conciencia todos poner a la venta a precio muy asequible, bolsa como esta. Quiere decir que esa persona es una persona que quiere a sí misma, que quiere a usted en la casa y que quiere al mundo, a la tierra, porque si evitamos de llenar la tierra y los mares y los océanos con esa basura que tenemos. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Le hice ver la botella ahorita, la que es biodegradable. Piensen que la gente de Santana, allá en Italia, está pensando, está tratando de hacer de manera que todas sus botellas sean botellas biodegradables. Lo están haciendo despacio porque lo están probando, pero ya estamos viendo cómo se puede degradar el plástico que no sea plástico de petróleo, porque eso viene del maíz. Entonces, si ven que alguien vende eso, por favor, cómprenlo y póngase a ser la persona maravillosa que ama la tierra. Vamos, sí, un momento solo a ver a qué punto está. A qué punto está. Pam, 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 pam. ¿Usted se recuerda cuando usted me dijo, vete un poquito más tranquila, más bajo? Mire, lo que pasa es que al momento de usted echar la carne, si usted no la remueve, lo que te hace una pelota, un grumo. Entonces, para diluirla, para que no te quede con grumos, este aparatito, esto que estoy utilizando acá, que era lo que yo estaba removiendo ahorita, lo que es lo primero, el sazón, vamos a decir. Entonces, para poder diluirla, dividirla, tengo que utilizar este cucharón. ¿Qué hace? Una cosa que es importante decirle, ustedes, cuando van a hacer el sofrito, después que han utilizado los vegetales, la verdura, recuerden que la carne más tiempo sofríe, más buena es la salsa que le sale. No es importante que le ponga ahora los tomates. Los tomates es la última cosa que tiene que poner. Ahora es importante que esa carne se ponga cerca, se ponga en mano. Cuando ya comience a, vamos a decir, a gritar, ¿no es a gritar? No, no, tiene que gritar media hora. Tiene que gritar media hora y entonces para echarle lo que es el vino tinto. Tiene que gritar mucho. La única fruta que hace bien y contiene veneno. Piense que no. ¿Cuánto te me da? ¿Qué es el loco que hace esta cosa? La única fruta que hace bien y contiene veneno. Tres puntos. Ahora, esperamos que ahora llegue. Ahora llega ahí, lo van a ver ahí. La única fruta que hace bien y contiene veneno. Espérense que ahora viene. Ah, llegó. Es la pera, es el kaki o es la manzana, la única fruta que hace bien y contiene veneno. No acepto consejos ni respuestas de aquí adentro. Y yo no entiendo por qué él no fue Adán y Eva anteriormente, ¿verdad? Porque yo no existía en este momento. ¿Usted está seguro que no existía, señor? La única fruta que hace bien y contiene veneno es la pera. ¿Qué es la pera? El kaki, que es ese color mamey, o la manzana. Es la manzana porque su semilla, que como en toda la rosácea contiene ácido, que combinado con los jugos gástricos, producen cianuro. Pero recuerden que serviría a comer las semillas de 50 manzanas para sentirse bastante mal. Ahora, ¿tienes poco? Podemos ayudarlo, podemos incitarlo para que él comience a comérselo. No, dale de a una, dale de a una. Ya como la niña que está moviendo ahí atrás de cámara está llorando, igual como esta salsa que está chillando, llorando, entonces lo que voy a hacer es el desglas con él. Espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. Déjame probarlo para decirte si estamos bien. ¿Y usted qué tiene que darme? Ok, voy a desglasar. Eso es para autorizarte, María. ¿Con él? Eso es para autorizarte. Exactamente, con el vino tinto, que va ahora a desprender todo lo que son los saborcitos que está pegado en nuestro sartén y se va a complementar con ese saborcito del vino. Entonces, ya el punto que haya evaporado lo que es la parte alcohólica, entonces ahí es el momento de incorporar el tomate. Usted puede utilizar también tomate fresco, el tomate fresco bien maduro, ya sabemos cómo se le quita los bugalú, que usted lo pasa por agua caliente, le quita la piel y puede pasarlo a la licuadora y también puede utilizar la salsa. Yo en este caso estoy utilizando lo que es el tomate enlatado. Pero el tomate enlatado, si compran los buenos, no va a tener la semilla, aparte la piel no, pero tampoco la semilla porque lo pasan. La semilla del tomate es un poquito amarga, puede dejar algo de amargo. Hay algunos tomates que son enteros, este no lo tiene porque este viene en pedacito. Vamos a aclarar que hay que vienen en cuadritos. Los que vienen enteros, sí vienen con semilla. Pero si usted puede tener, si no tiene el pasa tomate, puede pasarlo por un colador y retirarlo con la semilla. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es incorporar el tomate y voy a dejar hervir. Pero explícame, María, que esto lo estamos haciendo porque teníamos una hora. Espere, espere, esa es la cámara ahorita, no mate la sorpresa, señor gastrónomo. Sabe que es magia la televisión. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, dejar hervir. Así que usted ve que se va reduciendo el caldo, puede ir agregándolo por hora y media. Entonces, al final de esa hora y media, usted le va a poner la cascarita de la naranja y después apaga y tapa. Y ya, bing, bing, nuestro ragú está listo. Bien. Doctora, hablamos de la colesterol, hablamos de la grasa, pero en síntesis, ¿hace bien o hace? ¿Cuál es la cosa buena del carne de cerdo? Porque la carne de resta la conocemos, pero en este caso estamos utilizando la carne de cerdo también. Claro. En buena cantidad. Entonces, ¿qué es que hace bien y qué es que hace mal de la carne de cerdo? Pues mire la carne. Y perdóneme, ahí mismo, ahí mismo, en esa, pues yo soy muy curioso. Ese tenor. ¿Existe alguna parte del cerdo que haga más daño que otra? Bueno, daño en el sentido de que pueda tener mayor contenido graso. Entonces, también el tema de cómo usted la cosa, o sea, el tema de la cocción, si siempre va a la fritura y no le quita el exceso graso o la parte blanca, eso le puede aumentar el consumo de la grasa en sí. Pero usted tiene varias partes del cerdo que tiene bajo contenido graso, que de hecho sirve y es muy buena. De hecho, se considera una de las proteínas animales de muy buen consumo, como es el lomo que acabamos de mencionar. La carne de cerdo es muy rica en B1. Tiene B12 y tiene B1. Como mencionamos que tiene la mioglobina, que tiene el hierro, que tiene minerales como sodio, potasio, fósforo, calcio, selenio, zinc, magnesio. Entonces, aporta todos estos minerales a la salud y de ese punto de vista es favorable el consumo. Siempre y cuando, obviamente, como siempre decimos, es moderado. Usted no va a comer cerdo todos los días, tampoco se lo va a comer horneado todos los días. Usted puede comerse una chuleta frita un día sin problema. Incluso hay sartenes antiadherentes que usted simplemente vuelte y vuelta y simple. Sí, pero siempre la grasa se queda ahí, doctora. No me diga ahora que, claro que, evidentemente, no le ponemos aceite. Correcto, eso es inadicional con la grasa que tiene, propiamente dicho, el producto. Ahora, dentro de las posibilidades que podemos decir que no son tan positivas, es que por eso es el consumo moderado, porque como cualquier tipo de animal que tiene que ser de una fuente fidedigna, donde usted compre su producto, que esté certificado, donde tenga un adecuado certificación de vacunas, controles de cantidad de hormonas que le ponen, todos estos antibióticos. O sea, que sea un ciclo regulado para que usted no le haga daño a su salud, por supuesto. Entonces, esa es la parte donde más tenemos que tener cuidado por el tema también de la cadena de frío, porque pueden venir algún tipo de infecciones que puede tener el animal y pasarlas al humano. Es más predispuesta la carne de cerdo que la carne de res a las infecciones. A las infecciones. Claramente. Bueno, exactamente. El tema del tipo de carne, que es un poquito más noble, y también lo que come el cerdo. A veces el cerdo tiene una alimentación no tan, ¿cómo decirlo? No tan gourmet. No tan sana. No tan sana, ¿verdad? Entonces, ahí puede tener más tendencia a tener algún tipo de infección. De lo cual tenemos que cuidar. A lo que le gusta tanto al cerdo, siempre le ha gustado un poquito de todo. Es onívoro, en manera total. Hasta casca de... Siempre me han dicho, si tiene una cortada, no entre donde están los cerdos, porque si huele el sangre, tiene que irte de ahí. Entonces, imagínate qué cosa. Claro, buena conciencia. Voy a ver qué hace la chef del mandil. Mire, le habíamos dicho que la televisión es magia. Se me imagina, ese es su almuerzo, señor gastrónomo. No, no, me gana el almuerzo. Como vimos al inicio, podemos observar aquí cuánto ha reducido la boloñeza por el tiempo que se estuvo cocinando. Entonces, ya es el momento de ponerle lo que es la cáscara de naranja. Yo lo que hice fue quitarle lo que es la parte, el albedo, la parte blanca, que ya sabemos que se puede utilizar en la... Se puede comer. Anteriormente se tenía la creencia de que no se podía utilizar porque dañaba la preparación. Pero yo, en este caso, lo voy a retirar. Pero sí ya se puede utilizar la cáscara de naranja con todo y el blanco en lo que es la gastronomía. Entonces, vamos a poner los dos pedacitos ahí. Vamos a dejarlo remover y dejarlo unos dos minutos y ya podemos apagar y ya tenemos listo lo que es este ragú o esta salsa a la boloñeza. Bien. Bien, ustedes van a ver ahora un tanque de gas. Ese tanque de gas, tengo que decir que es más honesto, que tiene más protección del medio ambiente, más innovación, más empresa. Más hogares, más seguridad. Y todo eso lo hace Propagaz. Recuerden, 809-364-1000, Propagaz. Ustedes lo llaman y ya. Es más azul, sí, es verdad. Tenemos el gas más azul. Ese Propagaz. Ok, ya apagué, sí, voy a apagar. Claro que lo expliqué, señora. ¿Dónde usted estaba? Usted estaba muy atento a cómo, si se iba a ganar la comida que ni siquiera... Lo explicaste en manera... En la manera que la chef del mandir explica. Porque la chef del mandir, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace aquí? A ver, la mensaje. Cocinar, lo que me gusta cocinar. Y claro que yo expliqué lo del albedo, de la cantidad que se le puede poner, ¿verdad? En la forma de poner. Déjame ver cómo lo puso. Ah, sí, lo puso bien. Entonces, señores, ahora le voy a decir que la hortaliza más producida en el mundo... Espérase, espérase, espérase. Vamos a ver aquí primero. Espérase, espérase, espérase. Exactamente. Vamos para abajo ya. Vamos a tirar la pasta que acaba de hacer María. Yo había hecho una libra de, vamos a decir, de talatele. Un plato normal en un restaurante son 80 gramos, ¿verdad? Pero aquí como va a ser goloso, vamos a poner 100 gramos. Bien, entonces, lo que hice fue poner agua, abundante agua, sal y ponemos a hervir. Bien, la pasta fresca dura poco tiempo. 3 minutos, no más de 3 minutos. La hortaliza más producida en el mundo, la hortaliza más producida en el mundo es coliflor, es zanahoria o es guandúl. Cuando volvemos yo lo digo. La hortaliza más producida en el mundo, que lo crean o no, no es ni coliflor ni guandúl, es la zanahoria. Piensen que es la hortaliza más producida en el mundo. Esta historia de la trivia, tenemos que acabarla porque no es posible que aquí en el estudio todo el mundo sepa lo que es la respuesta. Y grita, yo lo adiviné, yo lo adiviné. Ustedes de la casa tienen que saber. Se ve que somos personas inteligentes, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, muchachos? Tiene un equipo inteligente. Exactamente, un equipo bien inteligente. Entonces, debe estar orgulloso. ¿Quieres? Yo te dejo tranquila para que tú saques. Mire, yo creo que voy a hacer un montaje diferente. Voy a poner, a mí me gusta siempre saltearlo con la salsa, pero en este caso voy a poner, para lo que es la presentación, la pasta por debajo, el rojito por arriba. No me gustará, pero está bien. Y después, a mí que mi importación es para usted, ya no se ganó la comida bien. A mí me gusta saltear la pasta. La suya se la hago salteada. A mí, aquí tenemos un pequeño problema. Yo tengo que buscar una chef que no me conozca y que no conozca. De manera que tú le dices una cosa y dices, sí, señor. Aquí, cada vez que digo una cosa me dice, cállese. Entonces, no funciona. ¿Por qué se usa un decantador? ¿Tenemos un decantador aquí? ¿Tenemos un decantador? Dime dónde está el decantador. Puede entrar, puede entrar. Bueno, mientras tanto te voy diciendo que un decantador es un recipiente de cristal, ¿no? Es un recipiente de cristal. Es como si fuese una jarra un poco cerrada. Se utiliza para que, con varias funciones. Ah, bueno, aquí apareció un decantador. Esto es un decantador. Se utiliza para que, a veces se malutiliza. A veces la gente decanta un vino sin necesidad de hacerlo. Decantar es trasegarlo, echarlo en ese recipiente. Con la finalidad de deshacerse de sedimentos que se pueden crear en la botella. Sedimentos que son como una borra de café que se crea en el fondo. Que no hacen daño. Que no, al contrario. Los sedimentos son como el concón en el arroz. Oh, es verdad. De hecho, a veces es lo mejor. En este caso, se decanta precisamente con una vela, preferiblemente, para verificar cuando esos sedimentos van a pasar al decantador. Otra gente, otras personas lo que hacen es que un vino que no tiene sedimento lo trasiegan. Hacen un trasiego en el decantador para oxigenar el vino. Y que el vino empiece a respirar con la intención de que se vuelva mucho más aromático o que exprese los aromas que tienen. Y cambia de color. Por supuesto que se oxida. Se oxida y cambia de color. Y esa oxidación es alto. Y es maravilloso. Recuerden una cosa que es muy importante. Si el vino tiene un corcho, que es de corcho, que es de alb... Como este que tengo aquí exactamente. Esto es un vino de corcho. Lo pongo aquí para que se pueda ver eventualmente. Ese de Belonia. Y está bien. Es justo oler para sentir si tiene el tequetekete. Sí, claro. ¿Por qué puede ser que el vino tenga el tequetekete? El tequetekete es una bacteria que se llama TCA. Ok. Gracias por aclarar. Es tricloroanisol. Es una bacteria que afecta el corcho, pero afecta el 1% de los corchos de los vinos de Belonia. ¿Qué es? TCA. No, dígame el tri. Tricloroanisol. Señora, no lo piensen. No, es un tequetekete que puede tener el vino. Eso es la realidad. Tiene un olor que no es agradable. Es como cuando se moja un cartón para que la gente entienda ya. Exactamente. Eso es que daña el vino. Bien, señores, tenemos nosotros como sponsor a Michelle, que hace todos los tipos de queso, pero aquí está el queso Gouda, está el danés y está el queso crema y el cheddar. Después tenemos como sponsor también a esa gente aquí. Esa gente aquí. Si la podemos ver. Esa gente aquí es la gente que hace el pan. El pan Dante que me fascina, que es integral, es que es este que está aquí. El único pan integral que no es duro, es suave. No sé cómo lo hacen. Seguro que le dan golpe, pero lo hacen maravilloso. Eso es uno. Aquí tenemos el aceite de coco EVA, que es el extra virgen prensado en frío, que es muy importante que sea prensado en frío, bajo los 43 grados. Y aquí está gente que lo hace de verdad, abajo de los 43 grados. Ustedes lo ven blanco aquí, porque después de bajar los 23 grados centígrados, los aceites de coco se ponen de esta manera. Se adensa, se condensa. Aquí tiene la aloe vera de King, OKF, OKF es el productor mundial de jugo más grande del mundo. Y ahí lo tiene todos los tipos y lo hacen ellos. ¿Quién que no importa? Almacenes continente. Aquí tiene la maravilla de la maravilla. Está los traquinos, que es un queso pretamente italiano, con que María mantecó, en estos días mantecó un arroz. La ricota, que es un lácteo fresco muy sabroso, muy bonito. Tenemos la mozzarella y tenemos la escamorza. Aquí al lado tengo el único hongo producido en el Caribe que es medicinal. Se llama Shiitaki. Ese hongo Shiitaki lo hace hongo del Caribe, que tenemos el honor de tener todavía como nuestro sponsor. Y al lado tenemos la botella, que está media torcida, porque pobrecita, ella es biológica. Y esa botella es la que sufrió un poquito de calor y la vende, la gente de Simpex, que vende agua saltana. Cuando ustedes encuentran agua saltana, tiene una de las pocas aguas minerales, que tiene menos minerales adentro. Y entonces puede servir también para preparar la leche de los niños. Le hablé de todos y nos le dijo de Alba del Tanque. Alba del Tanque, que está representado aquí por este señor que se llama Héctor García, que es un sommelier, que es un amigo y que está aquí para presentar un vino que presentamos hoy, que se llama. Veronia. Y decíamos que es un vino que viene de España, tempranillo, crianza, con dos años de envejecimiento. Con dos años de envejecimiento. ¿Y cuesta 800 pesos? 800 pesos en el canal. Este es el día. La doctora le explicó dónde hace bien, dónde hace mal y por qué hace mal y bien la carne de cerdo, que es muy importante. Gracias, doctora. Y aquí tenemos la chef del mandil, perdón, perdón. La chef del mandil que está preparando. Mire, por un lado, yo le hice caso, señor gastronomo. Oh, gracias. Ese poquito que usted ve ahí es el suyo. Porque usted no tiene idea de lo maravilla que es. Sí, pero hay personas, sabes que hay personas, y me ha tocado, que hay personas que no le gusta que le mezclen. No, 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 pero a mí no, a mí me gusta. Yo lo sé que a usted le gusta, a usted es salvaje. Le gusta todo mezclar. A mí me gusta ese salvaje rojo arriba. Mire, entonces podemos ya. Ahí, le ponemos eso también. Un poquito de queso rallado y un poquito de verde, el perejil fresco, señores. Muy importante de ponerlo fresco al final. Y como podemos ver acá, ese es el montaje de nuestra fettuccine fresco al ragú. No lo como ahora, lo comeré después, porque nosotros ahora tenemos que irnos para dejar espacio a Lili Lebrón, que le va a decir cómo tiene que comportarse una persona de la cosa moderna. Chao.